¡Hey! Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo Esta vez vamos a estar con el reto, ¿vale? El reto va a ser que tengo aquí a un amigo Que es de Norteamérica Y va a estar comentando en vivo el juego por mi Él va a tener el micro y yo mientras voy a ser el que se mueve Bueno, y tengo a mi loro porque tengo un loro en la cabeza Mientras tanto, no sé por culo Y dice que va a ser una partida difícil ¿Te presentas a Alberto? Eh, hombre, gracias por pegarme directamente Gracias Vale, vale, vale Si tienes que repetir un besito, no es eso Es que me ha cerrado el micro Ay dios, eh, está haciéndolo así Yo soy un noob de Minecraft directamente No tengo problema en reconocerlo Mi compañero se despolla, él es el pro, ya lo sabéis Pero... El pro del oro Lo que pasa es que si él muere el loro le va a cagar en la cabeza Y esto es mucho más divertido El día de mañana, si apoyáis la serie Pues será un 2.0 No, no vamos a comer No, no vamos a comer Acercate, acercate, de lado, de lado No Empieza bien el vídeo Ah, el loro Estupendo Robin introdúcete, venga Robin Eso ha sido el loro Eso ha sido el loro El 3.0 Pues bueno Yo soy tan noob Que hasta le voy a decir a mi compañero Que mire el minimapa Sé que no hay minimapa, pero bueno El Minecraft está sin sonido Así que mi compañero Bueno, si no lo habéis escuchado, podéis ver el vídeo Por qué, por qué Oh, qué putada Bueno, hemos cogido de todo directamente Unos pantalónzacos Una espadota Venga Empieza el lag, señores Lag 2.0 Recordamos OlimpoCraft OlimpoLag Pues es esto Bueno, bueno, empezamos bien Empezamos bien Esos escalones se le resisten A J2 Salvo el sonido Salvo el sonido Aquí vamos El primero Primera kill del día Uy, pero si es un brujo Mira el minimapa, Mike Mira el minimapa Wow, W de respuesta Existen los pro de caña Y luego está el pro de hacha Mike es el pro de hacha Directamente Aquí está la segunda víctima Está haciendo el zig zag La serpiente Chaval, si la clave es que estoy yo aquí, eh Ahí, ahí Deporte de riesgo Llenar cofres De acuerdo, de acuerdo Muy bien Pero es muy difícil comentar Y al mismo tiempo estar viendo Las gilipolleces que cometes Pero bueno No, no, que va No, no, eh ¿Por qué te dejas 20 flechas más, eh? Májete Es que ha sido el UAV Ha sido el UAV directamente Minecraft extremo, no Con latino y loro De momento, de momento Totalmente Ay coño, me ha jala un pelo el Esto es deporte de riesgo, señores ¿Queréis darle emoción al Minecraft? ¡No! 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 Sí, sí, sí He puesto el loro en la mano de mi compañero Y pues bueno En la mano del ratón Se le ha subido el dedo índice Y... Bueno, por suerte no ha mordido Pero la siguiente a lo mejor muerde, ¿sabes? Que estos loros son... Que estos loros son vascos directamente Para los que estáis en España lo entenderéis ¿Por qué dice esto un latino? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero bueno Mira toda la rima Sí, sí, un poco Un poco Sé que no escucháis a Miguel Pero también está hablando por su cuenta Lo voy a llegar un poquito Puedo hablar de un salto, eh? Eso sí lo escuchan, eh? Directamente A ver Guíame El latino tiene... Rrrrrr Rrrr Rrrr Ay coño, me está mordiendo duro, eh? Se nota que está desesperado Normal, yo creo que también A todos los que están esponjando ¡Nooo! ¡Casi me cago en el móvil! ¡Quítalo! 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 Por si no lo veis, está gritando porque está el loro ¡Está el loro! ¡Quítalo! ¡Quítalo la mierda! ¡Quítalo la mierda! ¿Pero cómo quieres que quite la mierda? ¿Que quita el loro? ¡Con las cables que se me enchan con su mierda! ¡No! ¡Quítalo la mierda! ¡Bendito loro! ¡Estás! ¡No! ¡Se me sube! ¡Ay! ¡Se me sube! ¡Robin! ¿Ves? Pero si le estoy dando emoción a este vídeo, macho ¡Puta vida! ¡Yo recogiendo mierda el loro! ¡Y se despolla el loro en mi cara! ¡Qué divertido todo! ¡Robin! ¡Eh! ¡No! Vale, se ha equipado unos leggings de diamante ¡Eh! ¡Voy a poner esto en la basura! ¡Si cae fuera es tu culpa! ¡Ay! ¡Asume el riesgo! ¡Miguel! ¡Tu espalda, tu espalda, tu espalda! ¡Y ahí está el primer fail del día! ¡No! ¡Joder! Ni siquiera se habla ¿Que no? ¡Que ya has quitado la mierda! ¡Que no! Sí, sí, sólo quedan… ¡ pronunciation! ¡Jajaja! Te he de la mierda de Pajaro en mi mesa ¡Ja! ¿Y qué hace un Pajaro en mi hombro? ¡Que no me fío! Sí, sí, eh, que si no este víctima ¡Ay, no, no! ¡Se me sube la cabeza! ¡No, no, no! Vale Siguiente víctima, sí, se está cabreando Me está quitando los piojos, vamos, que no veas ¡Ay! Sí, ya veo, joder, pero es que más le gustó Mi cabeza, coño ¡Oh! Quita, bicho Es el lag Es el lag directamente Racha de ayuda, Miguel Wow, B de respuesta ¡Ay, joder! ¡Que no puedo, que estén los cascos! ¿Cómo que la pinza? ¡Ay, coño! Buena idea, se cabrea mucho más Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Se que puede! ¡Hola! Sí, sí, eh Otra oportunidad Joder, me he mordido, vamos Me he ido el loro Es el éxito Llevamos cinco minutos El reto definitivo Con un latino Eh, no lo he escuchado Pero Eso, a llenar otro cofre Para que después sea otro El que se El que se jarte a Recogerlo y a matarlo ¡Toma! ¡Ha dejado 160 flechas! ¡Muy bien! ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Hacker de flechas! Así como pierdes ¿Dónde ha sacado tantas flechas? ¡Toma! Ponciendo velocidad, venga ¡Vamos ya! Eso, muy bien Toma dos espadasos Joder, es manco de cojones, eh ¿Dónde ha ido? No Yo creo que ha sido tus gritos Que los ha escuchado directamente A lo mejor es japonés Pero ha escuchado tus gritos, macho Y se ha asustado Venga Ahí vamos El pro de caña Proazo ¡Toma! Pues sí Muy bien Sí, ahora corre Pero ¿por qué? Y ahí tenemos ¿Cómo darle utilidad a una manzana de oro? No se la toma No se la toma Pierde tres corazones Toma Se ha atascado Pero yo creo que te están lanzando flechas directamente Toma Claro Tiene poción de velocidad Toma Bueno, deathmatch Primera partida deathmatch Y con un latino Y además solo quedan dos Él estaba haciendo team Pero Miguel se ha negado Te imaginas que te mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Huyimos 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 Dice Y fallamos flechazo Y muerte Por Kiki Intentamos otra Intentamos una sin loro Y sin latino Huyimos